Quiero leerte la siguiente noticia que dice que Moncloa desata otro incendio internacional y Álvarez se enfada a Bruselas a Biden. Cuéntanos, cuéntanos cómo el Partido Socialista de nuevo rompe el boicot al régimen chavista e invita a dos tipos que no tendrían que ser invitados a ser recibidos aquí en Europa. Cuéntanos. Así es, ellos no debieron haber sido ni invitados ni recibidos. Pero vemos que en el caso de Pedro Sánchez y del partido que lo acompaña, tienen doble cara. Una cara a la hora de tener que votar casi de manera obligatoria en las reuniones que se dan en Bruselas y otra, los negocios que se mantienen y se hacen con el grupo Podemos y con el partido de Pedro Sánchez. No solamente es eso la invitación. Hemos conocido que también se han establecido previas relaciones para ir ampliando de alguna manera los mecanismos de lobby. Hay que recordar que el gobierno de los Estados Unidos acaba de levantar sanciones tanto a ENI como a la empresa española Rexol para que cobren sus deudas con petróleo y lo puedan llevar a Europa. Esto es un mecanismo que ha facilitado de alguna manera las acciones que se están tomando desde Venezuela para lograr levantar las sanciones y que Nicolás Maduro pueda mantenerse en el poder. Lamentablemente, Pedro Sánchez y su gobierno es uno de los que está colaborando porque forma parte de ese esquema de aliados que todavía mantiene el régimen y que lo ha fortalecido también a través de sus relaciones con grandes potencias como Rusia, como China y con Irán.